Ahora tienes la oportunidad de reinventarte, de reconstruirte. Y si te sirve de apoyo, sabes que me tienes aquí para lo que necesites. Ven acá. Despacito. Gracias. Muchas gracias. Así que ya encontraste a quien me sustituyera, por eso te fuiste de la bonita. Eres mucho peor de lo que imaginabas, Renata. Tampoco me insultes, Jerónimo. Primero Matías. Después yo. Ahora Agustín. Te vas con el mejor posto. ¡No me insultes! No vuelvas a meterte con Renata. Y menos delante mío. O te las vas a ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Mandarme golpear como lo hiciste con Carlos? ¡Vete de aquí! Tu familia me lo advirtió y no les hice caso. Tu madre y Roberta me dijeron que a la menor provocación te irías con otro. Yo no me fui con otro. ¿Y qué haces en los brazos de Agustín? La estaba consolando por el dolor que tú le provocaste. ¡Ah, qué amable! ¡Qué amable, Eris! Siempre tan dispuesto a apropiarte de lo que es mío. Oye, tampoco me tratas como si fuera una inversión o un terreno. No es así. Esto no hubiera sucedido si me hubieras tratado como tu mujer y si realmente me hubieras amado, Jerónimo, la verdad. No te atrevas a juzgarme, amor. Por favor. Ok, descubriste que Agustín tiene mucho más dinero que yo y puede darte más cosas. Ah, no, claro. A ti el dinero no te interesa. Cuando lo único que te mueve es el dinero. ¡Yo te molio, Jerónimo! Por supuesto, yo también. Estamos a mano. Vete de aquí. Mira. ¡Vete de aquí y no vuelvas! De verdad, no es necesario que me defiendas. Lo puedo hacer yo sola. Muchas gracias, Agustín. ¿Te puedes ir? Y sabes perfectamente que aquí la única engañada fui yo. Pero piensa lo que quieras. Sinceramente ya no me importa. Lárgate. Que Pancho se meta a revisar esos azulejos en la tarde, ¿eh? Que no estén los patrones. Ah, sí. Las toallas en su lugar. ¿Ezequiel? Sí, señorita. ¿Dónde está Agustín? Pues salió con la señora Renata. ¿A dónde? No. No, la verdad no sé. Ya ve que el patrón no da explicaciones. No, yo creo que lo mejor es que me vaya. O sea, quería quedarme hasta encontrar a la bonita, pero como bien dices, ni siquiera es mi problema y no tengo por qué seguir aguantando las humillaciones de Jerónimo, ¿ya no? Jerónimo no va a volver a molestarte. Pero no le des el gusto de irte. Si lo haces, no solamente lo estás complaciendo a él, sino también a tu hermana y a tu madre. O por lo menos no lo hagas ahora. Hazlo cuando estés lista de enfrentarte a tu familia como lo que eres, como una gran guerrera. Ay, siento. Es que siempre me echas porras, Agustín. Digo lo que siento. Que Jerónimo no te valore no significa que no lo hagamos los demás. Yo vine aquí con tantas ilusiones, tan contenta con mi matrimonio, con tantas ganas de construir cosas. Yo no entiendo qué pasó. Tiempo en tiempo, Renata. Sí. Ahora lo que necesitas es reposo. Como el buen vino. Ya sabes que me tienes aquí para lo que necesitas. Muchas gracias, Agustín. No tienes nada que agradecer. Para mí es un honor ser tu vida. Lo que necesitas es un gren ¡Ah! ¡Bien! ¡Embécil! Significado de los nombres. Renata, etimología de latín renacido. En los primeros años del cristianismo se usaba con el significado de renacido por el bautismo. ¡Me mentiste, Agustín! Renata se te ha metido en el alma y eso no lo puedo permitir. Entonces aceptamos la invitación de Dunant. Sí, así es. ¿Y vas a decirle a Fina y a Roberta? No. Nos iremos solos tú y yo. No saludiremos a nadie. Ni siquiera a Dunant. Insisto. Quiero cerciorarme por mí mismo que la vida de Renata marcha bien con Linares como él me lo prometió. Me pidió Matías que se lo trajera a la señorita Roberta. ¿Y este acuerdo prematrimonial ya tiene los cambios que le pedí? Contra mi voluntad, pero ahí están. Gracias, licenciado. Sabía que no iba a fallarme. Sabré recompensarlo. Buenas tardes. Adiós. Roberta, ven. ¿Y ahora qué? Tu acuerdo prematrimonial. Encárgate de que Matías lo firme, sin leerlo. ¿Cómo estás? ¿Me pueden decir dónde estaban? Paseando, los viñados están hermosos. Pues claro, si ahora estamos en la época de la vendimia. Y esto se está volviendo un paraíso. Sí, sí está hermoso. Un lindo recuerdo que me voy a llevar. Te vas a México terminando las fiestas, ¿no? Al menos eso fue lo que me dijiste. Eso dijo. Pero se va a quedar aquí hasta que ella lo necesite. Hasta que ella quiera. ¿Verdad, Renata? Mi intención tampoco es abusar, pero... En cuanto termine yo... Me regreso. La verdad es que creo que me voy a recuperar pronto de todos mis males y voy a regresar a mi realidad allá. Perdón, el patrón. Aquí está lo que me encargó. Gracias, Ezequiel. Nada, con permiso. Esto es para ti. ¿Te ayuda? Por favor. ¿Es un celular? Ajá. ¿Sabes cómo te lo agradezco? Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. ¿Puedo pasar? Claro, pasa. Vine a traerte el contrato prematrimonial que me llevaron a la casa. Y enseñarte las invitaciones de nuestra boda. No está firmado. ¿No vas a aceptarlo o quieres algún cambio? No, no, no. De hecho, ni siquiera lo leí. Deberías hacerlo. Matías, yo confío en ti. Y te estaré eternamente agradecida por lo que haces por mí y por... por nuestro hijo. Te digo algo, Roberta. Con todo esto, he descubierto en ti una faceta que no conocía. ¿Y te gusta? Claro. Bueno. Pues, qué bueno. Porque también vas a descubrir que soy una mujer que te puede hacer muy feliz el tiempo que estemos juntos. Tú y el hijo de Geronimo quedarán protegidos. Gracias, Matías. ¿Quieres...? ¿Quieres que se lo entregue a Soto? Sí, 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 sí. Por favor. Bueno, me voy. ¿Ya decidiste dónde vamos a vivir? En la casa. Finalmente ahí tienes tu cuarto y yo el mío, ¿no te parece? Matías, yo no me engaño. Sé exactamente cuáles son tus sentimientos por mí. Pero te voy a pedir que no te cierres. Y que si en algún momento te sientes solo y sientes el impulso de acercarte a mí como mujer, lo dores. Finalmente, yo te amo. Y ante el mundo seremos marido y mujer. Ojalá te gusten las invitaciones. ¿Qué tienes? Fuiste a ver al doctor Nesme. Sí. Sí, fui a ver a Álvaro y después pasé por la cena de Agustín. y lo encontré abrazando a mi mujer. Qué estúpido fui yo a no escuchar a su familia cuando me dijeron que Renata no le era fiel a nadie. Solo respondí a sus intereses económicos y hoy lo comprobé. Si la encontraste junto a él, tú tienes la culpa. Tú la arrojaste a sus brazos. No digas a estupideces. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a mí.